Estos no me ganan otra vez Estos no me ganan otra vez A ver si este partido tu te pones rico Estos no me ganan porque sabes que Lo vamos a ganar sabes Empezamos bien, ni me ha tocado Esto ha sido jodiendo la verdad, no te voy a engañar Es que estaba jodido, estaba aguantando el flip No, no, si yo podía haberme tirado Pero como te he visto ahi, pues te tiras Hostia el rating emmy se me ha olvidado Perdón, perdón Ahora te lo enseño, hola Lucas Llegas a pillar el boost Si, si, no tiene Ha pillado el boost Si Se ha empujado un pelín eh No va a influir en mucho Vale tío No le sirve Me he tirado como un brindete y me ha da pedao Muy bien No se como uno me ha matado WTF WTF Que buena, no está ahí estoy Hago tiempo hago fake No te lo ha dado no? No Ha salido full de full No llego, me he quedado sin boost Que terribleada Me voy, me voy atrás No pillo el boost eh No pillo el boost eh Ah si Voy a probarlo Otra derecha quizás He intentado ver si se iba rápido pero no Vaya Hago tiempo Me he quedado Si al boost y me he quedado Pues bro le da 2 reses como panes a este tío ¿Cale? ¿Otro? Me he quedado sin boost Esto bota, no? Con la mala suerte Esto me ha podido botar rápido Siéntalo Lo que he throw Me he empujado a mi Me he empujado a mi Esto tengo boost Repárate ahora Si Ya Vaya gare el cuida Te lo ha tirado el muñeco tu La verdad es que me he rayado Joder bro, le he empujado Me ha jodido eh, darle ahí fuerte con ganas Juraría que le he empujado o molestado o algo No se que estáis hablando, thyrox Vaya, vaya Deja a mi Bro, como me la ha parado WTF Me cago en la puta madre de dios Era algo mio, pero no he dicho na Necesito el boost, estoy cero Dejala No se que la dejo que estoy cero Vale, me ha robado el boost eh Ya se lo ha robado el Ay Casi Ya va Tienes el boost Te viene a matar, me intento poner de escudo Nooo, he hecho sideflip Tio, era doble salto Me ha robado el boost de medio Me ha resoneado medio derecha eh Oh, me ha aparecido el suyo De los 2 eh Cerita Que rico Ahora lo hacen todos así tío Que pesao Me han follado bro, he drogado Ahora recobre, ahora recobre Compeado, falla, salta, salta Ya, ya, es que tengo cero bro Ah, vale, yo me he tenido que tirar por santos cojones, eh, porque si no me destruía Es que me voy a cámara, no, Izu Empuja un poco aunque sea Me he bompeado, eh, tienes tiempo Tiempo tienes Este boom me puede aparecer No lo se, no me acuerdo Esta hacía en el Pensaba que le daba Puedo ir, vedemo Buena, que buena Uh Voy a hacer algo raro 100% Prefiero forzarle A3 No he llegado ya Ay, que throw No, menos mal Yo tengo 20, me viene a matar He esquivado Dime que botas, o llegan Llega, llega No lo tenemos Vamos, por fin ya ganamos a estos Sedokos, tío Que buen arranque Otra vez de estos Antes hemos ganado Y no he ido grabado Izquierda si necesitas Pero soy La mayor mugre Voy yo No, no, no Si yo acabo de botar Ahí va Ahí va No hace algo rari Algo rari Algo rari Algo rari Algo rari Algo rari Me tenia que tirar para arriba como España Porque no llegaba, mira Mira, mira La verdad es que esos son difíciles, eh No es coña Ahora te lo enseño Me quieren Aquí que pague para espectadores Que te vas a llevar un paneo, tío Tema normal, nen Pero bueno Ya me follow con la cuenta esta farsa, hombre Aunque sea Hostia, ego, yo no llego A ver Madre mía, tío Barra band, ¿no? Es para banear No tenes ningún voto, ¿o qué? Baneo Vale A ver estudio Algo raro Voy yo El gol, ¿no? Que se me han tirado todos, cosa mía Ah, bueno, sí Pero creo que me sale expulsar temporalmente Entonces por eso También veo que es Atomic y Juicy Sí, los de la anterior partida también Voy a ir por aquí Eso es incluso meter A ver No tengo nada de boost Meter, complicado Hay otra Me ha empujado a Atomic ¿Qué? ¿Dentro yo, vale? Sí, sí, dentro yo Qué buena parada, bro Buenas Te he quitado el padón para hacer una puta mierda, ¿vale? Pero meto esto Toma Porque sigue más jodido si se toque Va, cabrón Intenta hacer un pepo que yo Te he limpiado ¿Toma? Tengo cero, bro Vale No he pillado No sé el dato que me he aprobado He confiado Está bien, está bien ¡Hostias! Buenas tardes, hijo de puta Aparece, vale Le aparecía la Atomic Estoy cero Yo estoy full, no pasa nada Como yo Vale Vale El boost debería aparecer Ahí, sigue la ¿Dónde va el boost? Me he jodido un poco que te tiraras Pero bueno, ya ¿Dónde va? Madre mía A ver si es que me he sacado la polla, bro Bien El bulldash en teclado es más difícil, pues para que sepas que yo no sé ni hacer bulldash No me sale Cuidado Voy a petarle, intenta chutar Bueno, a mí me están grabando, como cojones no lo he petado La fuerza, eh Bumpeo, bumpeo, bumpeo Está mal Voy a tirar ese Tengo bulldash Tengo bulldash No, estoy literalmente vibing ahora mismo, eh Madre mía Qué follada que estoy pegando, tú Pasto Venga La fuerza para la banda, empuja al atomic y le robo el boost El atomic 0,5 Está bien ahora La que ha echado en fake, el huishy ¿Para mí? Está liado, la hostia que liada tú Madre Madre mía Puta para arriba, no vamos con querer Espérate, vamos Que no vas tú Nos acaba de dar la vida el juego Espérate, marcamos Con la liada que había hecho Yo no puedo hacer otra cosa que no sea eso Vale, me he quedado abajo Yo me voy a por boost Yo me he ido a por boost, la verdad A ver, me has jodido muy vasto, eh Porque tenía que cubrir el alto y el bajo Es que digo... Yo que sé, tampoco hace nada de otro mundo Me voy a por boost Que tenía 0 Está bien, está bien A ver si caerán 10 minutos, ¿sabes? Tócate la polla No, tragedy, tragedy Está bien A ver que puedo hacer Ha fallao Ha fallao Yo estoy full Se ha sido calentada tú, eh Estoy detrás, estoy detrás No te rayes Coño Yo no estoy ahí, eh Pues yo he troveado, ¿vale? Mejor que no haya ido He troveado dos veces ¿Puedes? No adentro He troveado tres veces Está bien Ha sido un cúmulo de throws A un toque malo Fallo el boost Y eso la fallo porque no he pillado ningún boost Está bien Ha sido una tragedia Ya está Ya está Ya está No 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 sé que yo es Hago el nuestro Literalmente caza en ambos ends Pues no es por mí Madre mía Que paradón Madre mía, tú has caído a peso mierda, eh Hostia, que baja Vaya No, fallo el boost Y me morí Está bien He vuelto Madriña Tengo 20 Está bien, no te rayes No tienes boost Hostias Oye, pero como metes toque en ese pavo, tú El Atomic este es muy bueno, eh Bueno, pero hemos ganado Que es lo que importa Muy bueno, muy bueno, pero hemos ganado Podemos esperar un momento Que quiero ir a mear Sí, me espero Bien Like Like